Con tres palabras ¿Es cierto lo que dijo mi madre? Tu madre malentendió las cosas. Alonso... Alonso me besó, pero no... No, te besó. No, bueno... Te besó. No, no... Max, por favor, por favor, ¿cómo te puedes poner a dudar de mí? No es que duden de ti, es que te empendes en tenerlo cerca todo el tiempo. Es que le estoy muy agradecida a Alonso porque él me ha demostrado ser un buen amigo, nada más. Un buen amigo, nada más. Increíble, María. ¿Hacer qué me vas a decir? ¿Que no te has dado cuenta que quiere más que una amistad? ¿Te no te has dado cuenta que está enamorado de ti? Sí, sí, él mismo me lo ha confesado. Ah, sí. A ver, si tú lo aguantas. O sea, no se te hace indiferente a lo que te dice. No, no, no pasa nada. ¿De qué me estás hablando? ¿Acaso estás dudando de mí? No es que duden de ti, María. Es que... ¿Qué quieres...? A ver, a ver. A ver, ¿cómo quieres que reaccione? Si primero no me dices que estás embarazada y luego cuando me entero corres con él, desapareces para una cabaña no sé dónde y pasan juntos meses. A ver, ¿cómo quieres que piense...? ¿Qué quieres que piense? Es que, ¿cómo te atreves a ofenderme de esa manera? No me merezco tus reproches y mucho menos que dudes de mí. Porque yo lo he soportado absolutamente todo. Todo lo he soportado en silencio y me he sacrificado para no provocarte más problemas. No, 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 no. Está perfecto, está perfecto. Por eso te amo y te adoro. Por eso, por cómo eres. Pero una cosa no tiene nada que ver con la otra. No tienes por qué aguantar lo que venga. Ya la casa deciste que te amo a todo el tiempo. Alonso no me interesa, Max, entiéndelo. Porque el único hombre al campo eres tú. Pero ¿sabes qué? Me doy cuenta que de nada ha servido amarte con tanta entrega. No, tampoco digas eso, mi amor. Ay, no, no me digas, mi amor. No me llames así después de tu dar de mí. María, ¿qué quieres que haga? A ver, ¿qué quieres que haga? No aguanto verlo cerca de ti, no lo soporto. Me dan rabia, me dan celos, ¿me entiendes? Max, vete. Pero sí me entiendes. Yo jamás... Dime que me entiendes. No, 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 no te entiendo porque yo jamás he dado pie para eso y nunca me imaginé tener que decirte estas palabras. Pero quiero que te vayas de aquí. Vete. Acabas de lastimarme a lo más profundo porque dudaste de mí, dudaste de mi fidelidad, de mi entrega. Vete, por favor. ¡Max, que te vayas! ¡Vete, por favor! A ver, va, 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 va. ¡Vete, por favor!